¡Aquí estamos en un día esperado y marcado en el calendario por los hinchas de estos equipos! Está por comenzar la Copa Libertadores. ¡Untensa lucha por la pelota! ¡Gol! 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 Hay partidos que ofrecen un grado de emoción insuperable y ha llegado ya uno de los momentos de mayor tensión. ¡Ola Pachita! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se termina la Copa Libertadores! ¡Con esto hay nuevo campeón en América!